Vos hablabas recién de los comercios que son rápidos para remarcar. ¿Vos crees que el comercio, el pequeño comerciante, es formador de precios? Yo no digo que es formador de precios, pero el pequeño comerciante, entendiendo la incertidumbre que generan a veces las políticas nacionales, el pequeño comerciante remarca rápidamente y muy excesivamente para poder contrarrestar las posibilidades cuando le venga el nuevo listado de precios. Entonces, yo no sé si el pequeño comerciante es el que remarca, pero sí yo veo que las grandes empresas son las que fijan los precios, pero las grandes empresas, siempre hago el análisis, ¿cuántos del sector más vulnerable de la sociedad va a comprar las grandes cadenas de supermercados? ¿Cuántos pueden de los compañeros trabajadores ir a llenar un carro a un supermercado? Hoy ya no se puede llenar un carro a un supermercado. Entonces se terminan comprando, quizás en los comercios de cercanía, que terminan teniendo precios porque no forman parte de precios, cuidado de ninguna política de precios. Es más, te voy a dar un ejemplo más que se observa en la cadena de supermercados. A veces vos vas a la cadena de supermercados y encontrás dos productos en donde la segunda unidad la pagás el 50%. ¿Cuántos de los sectores vulnerables de la sociedad pueden comprar los dos productos? Normalmente pueden comprar uno. ¿Quién puede comprar dos? Aquellos que tienen mejores ingresos. Y cuando tienen mejores ingresos, eso quiere decir que un producto que salía a 100, te compras dos, pagás 150. Entonces el que tiene poder de ingresos paga 75 cada producto y el que no tiene poder de ingresos paga 100 subsidiando el que pagó los dos de 75. Entonces, ¿cuál es el sector empresario que realmente piensa la empresa como una institución social dentro de una comunidad organizada? ¿O estamos pensando siempre salvarnos cada uno como podamos sin entender que somos parte de una comunidad y donde todos tenemos que tener una solidaridad para con el otro? ¿Cómo van a controlar que se haga efectivo este pago y qué sanciones prevé el decreto para aquel comercio que no lo va a pagar? Es que el comerciante lo va a pagar. Los comerciantes que están bien asesorados a través de los estudios contables van a pagar el bono. Nunca se dudó en que se iba a pagar el bono. Es un decreto. Lo que pasa es que existe el lobby político en elecciones políticas para poder ver si a través de las declaraciones que hizo la CAC, UDECA y la CAME tratan de debilitar y de alguna manera quitarse la responsabilidad y por lo menos en un mes no pagar 30.000 pesos. ¿Vos entendés el argumento de la Cámara de Comercio? Yo entiendo el argumento que tiene la Cámara de Comercio, ¿no? Pero la Cámara de Comercio local lo único que está haciendo es repetir políticas que le mandan a decir fuera de un contexto local, entendiendo en dónde estamos funcionando, a nivel nacional. Quienes hacen el lobby político en contra del actual gobierno es la CAC que agrupa sobre todo las grandes cadenas de supermercados. ¿Ningún trabajador de comercio va a cobrar 60.000 pesos? ¿Va a cobrar 30? No, cobran 30.000. Que ahí tenés otra cosa que me hiciste acordar, Mauro. Vos fijate la solidaridad en la que está hecha la medida y en la cual obviamente la paritaria de septiembre va a tener que resolver porque los trabajadores van a cobrar 30.000 en agosto y 30.000 en septiembre en la medida que vos cobres neto de bolsillo menos de 400.000. Entonces, ¿qué pasa con el empleo de comercio que tiene la oportunidad en algunos sectores de cobrar un poco más de 400.000? Solamente en agosto va a recibir el 7,5%, no va a recibir los 30.000. Y volvemos a lo mismo. La Cámara de Comercio vuelve a defender a las grandes cadenas de supermercados. Entonces, porque son las grandes cadenas de supermercados y las grandes tiendas aquellos que tienen empleos de comercio en algunas categorías superiores que pagan salario arriba de 400.000. Pero el pequeño comerciante paga el salario básico de convenio. Hoy un empleo de comercio con el aumento más del 7,5% va a estar cobrando un maestranza inicial de 251.000 pesos. Y está bien y no alcanza. Y el sindicato va a seguir trabajando, este y en conjunto con la CGT, va a seguir trabajando para que la distribución de la riqueza en este país sea más justa. Rodrigo, ¿y es suficiente este incremento para los planes de comercio? No, por eso yo sigo creyendo que la distribución del ingreso se tiene que dar de manera diferente. Acá hay un 40% de la sociedad que está por debajo de la línea de pobreza y hay gente que cobra millones de pesos, sobre todo algunas profesiones. Recién dijiste, Rodrigo, que fue una contestación política de la CAME o de las cámaras. ¿Cree que están jugando para la oposición? Yo creo que, sí, yo no sé si están jugando para la oposición, pero aprovechan las oportunidades para sacar ventaja. Y sacar ventaja en momentos en donde el país está con cierta incertidumbre, con mucho miedo, realmente me parece bastante irresponsable, ¿no? O sea que volvamos al llano, volvamos en qué provincia vivimos, analicemos un decreto, no empecemos a declarar que no vamos a pagar cuando en realidad la plata ni siquiera sale de ellos, porque es una plata que sale en compensación con las contribuciones patronales. Entonces, hay que ser responsable a la hora de hacer declaraciones. Y la verdad que me generó mucho enojo, lo compartí con el resto de la comisión directiva, había tenido contacto con algunos de ustedes porque me habían llamado y la verdad que había esperado a O'Lune para con la cabeza fría poder tratar de entender por qué se declara lo que se declara. Y ya a título personal y fuera de lo que hace a la institución de empleo de comercio, no voy a dejar de decir una cosa. Y así tomo una posición personal. Yo tengo dos certezas y una duda. Tengo la duda de qué es lo que va a hacer el Ministro de Economía Sergio Massa si llegara a ser presidente. Tengo una duda. Porque tuvo un año y medio de Ministro de Economía y estoy tratando de entender si las políticas que está tomando son las adecuadas para los trabajadores. Siempre pensando en los trabajadores. Pero tengo dos certezas. que Bullrich y Millet no van a jugar a favor de los trabajadores. Eso lo tengo muy claro.